Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le desfiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh 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 Y bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste Tres te odio y un te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde Que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh 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 Sigo vivo, contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latidos ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Que tus cenizas convertí en fuego Hoy mis mentiras vio caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte No eras fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso